Oye, ¿tú sabes quién llegó? Mari, sí Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está fechada, ya lo sé Dice que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora en el mismo plebar No temas, no hay cuidado, no te culpo en el pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedé aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedé aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Hoy que te hago tanta falta, ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme No es muy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvías Muy seguro estaba yo que no vendrías Yo también desesperaba otro cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero si no fueras capaz, yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Que hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que me crece Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que me crece Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga No puedo ya ni ser tu amiga Que seas muy feliz Estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor que sepas también Que te amo Que no te olvidé Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Digan adiós Un día Un día Yo te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Yo te sigo amando Como garra No he perdido Luz de luna Tú es desde que te fuiste No he perdido Luz de luna Ronald Piroz Ronald Piroz Vamos al mambo Nada ha sido amando Nada ha sido en serio Todo fue una broma Que bien me engañó Yo hubiera metido Yo hubiera metido Las manos al fuego Como crees paloma Como crees paloma Que te quiero yo Así son los hombres Todos son iguales Pero que bonito se siente Cuando uno le guiña un ojo Y con una guitarra Y poquito a poco Te toca y te toca Y te hace una canción Así son los hombres Todos son iguales Pero que bonito se siente Cuando uno le da un besito Te dice y te quiere Poco a poquito Se mete dentro Y se va hacia el fondo De tu corazón Y se va hacia el fondo ¡Gracias!